Me alegro de que haya venido. En invierno uno se siente un poco deprimido y solo. Las visitas del señor Rochester son inesperadas. ¿Quién es el señor Rochester? Es el propietario de Thornfield. ¿Está herido, señor? Venga, hable conmigo. ¿Cuál es su triste pasado? Me crió mi tía. Después asistí al colegio donde recibí la mejor educación que podía esperar. ¿Qué clase de hombre es? Es un buen amo. ¿Le parezco guapo? La belleza tiene poca importancia. Se ruboriza, señorita Herr. Vendrá la señorita Ingram. Es una de sus preferidas. ¿Le inspiro confianza? No se puede confiar en usted. Y conoce tan poco a los hombres. Le pregunto qué haría Jane Herr para garantizar mi felicidad. Haría cualquier cosa por usted, señor. Me tiene usted fascinado. ¿Quién anda ahí? ¡Señor, despierte! Me ha salvado la vida. No me deben nada. ¿Quiénes han hecho eso? No ha corrido peligro. ¿Por qué los protege? El destino me asistó a un golpe. Durante años he intentado escapar de él. Acompáñame. Que Dios me ayude. Es un embustero, señor. Todo ha cambiado. Te prometeré mi honor, mi amor, hasta que la muerte nos separe. ¿Crees que porque soy pobre, simple e insignificante no tengo alma ni corazón? ¡Jane! 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 Gracias.